Aficionados al atletismo, saludos, bienvenidos a Barcelona, escenario de la edición número 39 ya de la Zurich Marató Barcelona, ya todo preparado para vivir otra gran fiesta del atletismo popular y de élite. Y con nosotros también, como siempre, Gerardo Prieto, el coordinador de atletas de élite de la Zurich Marató Barcelona y periodista especializado en atletismo y, como sabéis todos, ex atleta. Gerardo, muy buenas. Muy buenas, un placer, Santi, estar otra vez aquí. Pues ahí vemos un atleta, un corredor popular, camino de su Maratón número 50 y este es el recorrido, el habitual, el mágico ya de Barcelona, que recorre a partes iguales, tanto la parte monumental como esa parte deportiva, Gerardo, de dar un circuito rápido para los corredores. Pues sí, un circuito rápido y un circuito, además, muy bonito que elogia a todo el mundo porque, bueno, pasa por los lugares más icónicos de esta maravillosa ciudad que es Barcelona. Un circuito que van a recorrer de nuevo más de 20.000 corredores. Se vuelve a superar esa cifra mágica de 20.000 y, atención, este año con récord de participación tanto extranjera como de chicas, de féminas. Y estamos ahora en la jornada del sábado, es la carrera de entrenamiento. Ojo a estos atletas porque son ni más ni menos que los medallistas olímpicos en Barcelona 92. Sí, que han repetido el último tramo, los cuatro kilómetros que hay desde la base de Montjuic hasta el Estadio Olímpico. Recordemos que esta edición de la Zurich Marató Barcelona conmemora los 25 años de los Juegos Olímpicos de la ciudad condal y se ha querido homenajear a esos grandísimos atletas, los que subieron al podio en Barcelona 92 y que, evidentemente, algunos de ellos incluso han querido correr la maratón, en el caso de Stefan Freygan, este atleta, el alemán, que fue bronce en Barcelona 92. La edición de 2017 de la Zurich Marató Barcelona ha coincidido con el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Para celebrarlo, los organizadores de la carrera invitaron a Barcelona a los seis medallistas en los maratones olímpicos y también a los maratonianos españoles que participaron en los Juegos. En el regreso al escenario de su gran éxito, pocos fueron capaces de contener la emoción al pisar de nuevo el tartán del Estadio Olímpico y subir a un podio original y conservado de la Olimpiada barcelonesa. Las medallistas de plata y de bronce vivieron en Barcelona jornadas inolvidables y el inicio de una gran amistad que aún hoy perdura. Solo el campeón olímpico, Jun Chu Huang, había regresado a Barcelona en estos 25 años. Lo hizo para inaugurar un monolito con su imagen que es hoy todavía punto de peregrinaje de los coreanos que visitan la ciudad condal. Fue un homenaje de los gobernantes de su provincia natal para un Juan que, como él mismo comenta, vio cambiar completamente su vida tras el éxito olímpico, que le dio honor y dinero. Únicamente Juan dispone de un conjunto monumental en Barcelona, pero todos los homenajeados fueron obsequiados con una fotografía que inmortaliza el mejor día de sus carreras deportivas. Pero el gran momento del fin de semana fue la participación de todos ellos en la Breakfast Run, la carrera de entrenamiento del sábado que recorre precisamente los últimos cuatro kilómetros del maratón olímpico. Los seis medallistas y los olímpicos españoles volvieron a entrar en el estadio y ahora de la misma forma como lo hicieron en 1992, corriendo. Para mí que han pasado 25 años y el maratón de los Juegos Olímpicos fue el momento más importante de mi vida deportiva, rememorar ese momento en los últimos kilómetros que fueron tan duros y en aquel momento tan épicos, pues es muy, muy emotivo y estoy aquí súper contento de haber estado. Una emoción tremenda, también por el reconocimiento que se tenga en detalle de que no se acuerden de uno y bueno, emocionado de hacer la subida mejor que el día de la Olimpiada, porque bueno, ese día me salió mal, pero hoy es emocionante igual que aquella vez y mañana pues como agradecimiento voy a intentar correrla entera, la maratón de Barcelona, para recordar todo eso, bueno, espero hacer, pues por lo menos acabarla. El tristemente desaparecido Diego García, noveno en Barcelona 92, fue la única ausencia de un fin de semana repleto de momentos inolvidables y sensaciones muy intensas. Y ahí están los protagonistas de esta edición 39, Jaume Leiva que busca mínima, Gerardo, para el Mundial. Sí, bajar de 2'13, Barcelona es un circuito talismán y vamos a ver si lo consigue. Salida de esta edición del Azul y Maratón Barcelona, recordemos referencias, el récord a batir, el de Jackson Kotut, un tiempo de 2 horas 7 minutos y 30 segundos en las chicas, Valeri Ayyabey, que el año pasado precisamente marcó ese mejor crono en Barcelona, provisional hasta el momento, 2'25, 26 en marcha, Zurich Manatón Barcelona, edición número 39, edición del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Dos semanas inolvidables y ahí estaba Gerardo, en Barcelona 92. Pues sí, sí, amigos para siempre, ¿no? Sí, sí, desde luego ha sido un día, o es un día ideal para correr, 14 grados de temperatura en la salida y medio nublado, medio sol, medio soleado, bueno, vamos a ver. Nombres importantes, por supuesto, como siempre, en la Azul y Maratón Barcelona, Asisa Ejiza Meikonen, Hilary Kipchumba, Justus Kiprotis, también Madhu Ukenboy, Peter Kiplagat, siempre la lista de aletas de élite completísima en la Azul y Maratón Barcelona. Bueno, vamos a ver la carrera como se plantea, ojo porque ahí están tres liebres con Meikonen, se ha roto el grupo de élites. Sí, cuatro liebres exactamente y Meikonen, que es el favorito, es un hombre de 2'06 y ha querido imprimir un ritmo vivísimo desde el principio y las liebres se están cumpliendo de momento. Hemos visto el paso por los primeros 5.000 metros, vamos a ver la carrera de las chicas, ahí sí que están todas prácticamente juntas, está Helen Bekele, está también Segalle Melesek, a ver a Sherrobi, están todas ahí. Volvemos con la carrera masculina, pasando junto al Camp Nou, escenario hace unos días de la famosa remontada. Sí, es el tramo quizá más difícil porque es una subidita bastante pronunciada, pero bueno, a partir de ahí ya se bajaba a diagonal y se recupera. Y ahí vemos el grupo muy compacto de mujeres, 5 mujeres juntas, nada menos, con la ayuda de las liebres. Y vemos el grupo de hombres otra vez. ¿Esta circunstancia, Gerardo, es buena? ¿Que uno de los corredores que opta la victoria tenga 4 liebres? Pues sí. ¿O es toda una carta, todo a Mekonen? La verdad es que en la reunión técnica varios atletas pidieron este ritmo, pero el único valiente por lo que veo es Mekonen, el único que ha seguido el ritmo de las liebres. Por lo tanto, atentos porque la carrera va a estar en manos de Mekonen, siempre y cuando el segundo grupo donde van el resto de nombres importantes, o que optarán a la victoria, Kiprotic, Kiplagat, Kenboy, Calalei, pues consigan contactar con ellos, pero va a ser cada vez más complicado que lo hagan. Pues sí, porque... Porque el ritmo es vivísimo en cabeza. Claro, y además el segundo grupo se ha quedado sin liebres, entonces yo lo veo muy complicado. De momento el ritmo vivo en la carrera, tanto en categoría masculina, atención porque lleva un paso por el 5.000, muy bueno, ahí está el 10.000, los primeros 10 kilómetros, el paso de categoría masculina lo hacen en 29.30, 29.30, que no está mal, no está mal. Es un ritmo por debajo de 2.06, o sea que van de momento a la carrera perfecta. Recordemos que en 2010, el año de ese mejor tiempo absoluto y récord hasta el momento en Barcelona de Cotut, se pasó por el kilómetro 10 en 29.02, hoy se pasa en 29.30. No den más vueltas, si son ustedes practicantes del running, del triatlón o simplemente les gusta este mundillo, en Expo Sports Outdoor lo tienen todo. Durante los dos días previos a la Zurich Marató Barcelona, más de 60.000 personas visitan esta feria del corredor. Expo Sports Outdoor es el punto de encuentro de todas las grandes marcas que se dedican a la fabricación de material deportivo y sus complementos. Camisetas, pantalones, prendas de todo tipo, calzado técnico y una gama casi inacabable de dispositivos electrónicos que lo miden absolutamente todo y que ya se han convertido en imprescindibles para el deportista. Porque del mismo modo que el corredor evoluciona y se especializa, también lo acaba haciendo toda su equipación técnica. Y de hecho lo que estamos buscando es que todos los corredores puedan mejorar sus rendimientos, mejorar sus marcas, gracias a cada uno de los productos que les estamos ofreciendo. Del boom del running ya se han beneficiado muchas industrias. El cuidado de la piel ante una continuada exposición al sol es básico, como también los complementos nutritivos y energéticos de absorción rápida que permiten optimizar el rendimiento. Recuperar adecuadamente el cuerpo tras el esfuerzo es tan importante como el propio entrenamiento y el corredor valora mucho disponer de una buena cobertura que le aporte tranquilidad y le permita estar pendiente únicamente de lo principal, correr. Zurich lleva protegiendo a la Zurich Maratón de Barcelona durante ya seis años, esta es nuestra sexta edición, y protegemos a nuestros corredores, a los runners, durante la carrera, en los días previos y en los días posteriores. Estamos muy ilusionados con el día de mañana y muy orgullosos de patrocinar la Zurich Maratón de Barcelona. Por Expo's Post Outdoor pasan los más de 20.000 corredores del maratón más multitudinario de España. Y en sus 14.000 metros cuadrados y 150 stands todo es posible. Desde ampliar conocimientos en charlas y conferencias, como participar en actividades solidarias o probar un coche. Los maratonianos no han de preocuparse ni de buscar un lugar donde comer. La tradicional pasta party provee gratuitamente de la energía imprescindible para pasar el día y de paso completar el domingo los 42 kilómetros de la gran carrera. Volvemos a las calles de Barcelona, pasando por la que fue Plaza de Toros de las Arenas, muy cerquita del punto de salida estamos ahora mismo, pero kilómetro 11 ya. Y fíjate, Santi, la cantidad de público animando constantemente a los atletas. Es una constante año tras año el comentario de los atletas, el calor que reciben de la grada, que no hay un solo kilómetro que no encuentre gente animando y además haciendo mucho ruido. Ya no solo las animaciones que salen a la calle a tocar sus instrumentos y a dar espectáculos, sino el público que espontáneamente abandona sus hogares para animar a los corredores. Los de élite y estos que son tan o más importantes que ellos, los corredores populares, que son quienes sin lugar a dudas hacen grande la Zurich Marató Barcelona. 20.200 corredores y lógicamente la atención deportiva puesta en estos, en los atletas de élite, kilómetro 12, paseo de gracia, Gerardo. Esto es muy importante, sentir el calor, el ánimo del público, no solo para la élite, sino también para los corredores populares, oyen las voces de sus familiares y les arropan muchísimo. Ahí vemos a las chicas, el grupo compacto de cinco atletas. Y de momento también buenas noticias, Jaume Leiva pasaba en 31.27 por el kilómetro 10, lleva ritmo de conseguir esa mínima para estar en el campeonato del mundo. Eso sí, la victoria, kilómetro 14 ya lo vemos ahí a la izquierda, estará posiblemente entre uno de estos cuatro corredores. La Pedrera, esa Barcelona monumental, que es lo que el corredor popular que viene de fuera quiere aprovechar para correr y ver los monumentos de la ciudad, pues prácticamente los tiene todos reunidos en estos 42 kilómetros y 195 metros del Azul y Marató Barcelona. Carrera femenina, ¿sigue compacta, Gerardo? Sigue muy compacta, muy bien arropadas por las liebres, por Tom Penn y por Marcel Bauman, y vemos que el ritmo va a récord del circuito. Recordemos que en las chicas el mejor tiempo hasta el momento lo tiene Emili Engetic, con un crono de 2.25.14, lo consiguió en Frankfurt en 2014, y el segundo mejor crono es de Helen Bekele, la etíope, 2.29.21, el año pasado en el Maratón de Annecy. Circunstancia sorprendente, ahí sigue Mekonen con las liebres y un papel de las liebres que está cada vez... Bueno, está funcionando bien el momento, y ahí sigue Mekonen a ir metido en el grupo y lleva a unos pasos de un ritmo espectacular, de 2.06. Sagrada familia, el paso por el kilómetro 15 en categoría masculina, atención, 44 minutos 16 segundos, solo 3 segundos por encima del tiempo que se marcó el año del récord de Barcelona, 44.13 en 2010, 44.16 ahora. Estamos muy cerquita de intentar, pues eso, lo que se buscaba en esta edición, que es renovar los récords de Barcelona. Sí, ahí vemos a Mekonen, muy centrado, muy arropado por sus liebres, llegando a la avenida Meridiana, al paso del medio maratón. Estaban en el 20, sí, efectivamente, ahora están en el 20, y van al paso de las chicas también, por el kilómetro 20. Y las chicas, atención, el ritmo de récord. La víspera de la Zurich Maratón Barcelona, los protagonistas no son los atletas africanos de élite, sino los aprendices de corredores más jóvenes. Ni más ni menos que 800 niños y chavales de entre 4 y 12 años han agotado todos los hostales disponibles para participar en la tercera edición de la Kid Race by Cashabank, una iniciativa instalada en 2015 y que año tras año incrementa su cifra de participantes. Encuadrados en cinco categorías, ninx, prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles, estos futuros maratonianos o velocistas, quien sabe, han llenado de alegría, sonrisas y, sobre todo, de deporte y salud la recta final que al día siguiente es el punto de salida y llegada de la Zurich Maratón de Barcelona. Sobre un circuito de 200 metros las distancias a recorrer y van desde los 400 metros para los más peques hasta los 1.000 metros, distancia a completar por los corredores de la categoría infantil, chicos y chicas de 11 y 12 años de edad. Todas las carreras me gustan y además es una maratón, también la corré el año pasado y me gusta mucho. He venido a hacer una carrera y había de hacer tres vueltas y he quedado cuarto, me lo he pasado muy bien. Hemos hecho tres vueltas. ¿Y cómo has quedado? En primera. He venido a hacer la carrera porque mi padre me dijo que si la quería hacer, pues que podía, entonces me apunté y he quedado sexto. En un ambiente festivo y no competitivo para muchos de estos chavales, la Kid Race by CaixaBank ha significado su primera medalla en una prueba deportiva. Seguro que en un futuro llegarán muchas más y quién sabe si alguna será incluso olímpica. Volvemos a la Zurich Maratón Barcelona 2017. Ahí están los populares. Atención porque esta carrera promete emociones y noticias interesantes. Las chicas están rodando en ritmo de récord. Los chicos prácticamente a tres segundos de ese mejor crono de la historia de la Zurich Maratón Barcelona. Paso por el kilómetro 22. Ahí sigue arropado Meconen con esas tres liebres. No es una situación habitual de carrera, pero atención, Gerardo, porque las liebres en algunas carreras importantes del planeta ya están en desuso. Pues sí, sobre todo en los Estados Unidos. Pruebas como Chicago, como Nueva York. Están quitando las liebres, están planteando una competición pura y dura y de más igualdad en un momento dado. Y bueno, ahí vemos las chicas, la verdad es que van muy bien arropadas y si quieres conseguir una buena marca, un récord, pues necesitas el trabajo de las liebres. Y las liebres de las chicas, precisamente Tom Payne y la otra liebre comentando durante la carrera, hablando tranquilamente, compartiendo sensaciones y llevando en volandas a estas chicas. Sí, Tom Payne que tiene mucha experiencia y bueno, ha tenido alguna dificultad y Marcel Baumann es el que se va a encargar al final de arropar al grupo femenino. El paso por el 25, atención, categoría masculina, atención, estamos en tiempo de récord, tiempo de récord, 1'14'43 en el paso por el kilómetro 25, 1'14'55 en 2010, atención porque están 12 segundos por debajo de la mejor marca de siempre en Barcelona. La verdad es que el trabajo de las liebres está siendo impecable de momento. Y las chicas que pasaban por la media maratón, pasaban en 1'12'21, atención, también en tiempo de récord, 40 segundos por debajo del crono del año pasado de Ayabey. Sí, es lo que se había planeado y están cumpliendo y además es que no es una ni dos, vemos ahí que están las cinco todavía casi agrupadas. Y lo refrendan en el kilómetro 25, 1'25'36, 29 segundos por debajo, han bajado un poquito en esa diferencia pero siguen con un ritmo holgado para que 2017 marque el récord, nuevo récord del azul y marató Barcelona en la categoría femenina. Atención ahí porque la cabeza de carrera continúa y Mekonen, Mekonen lo veíamos con algún pequeño problema. Sí, estamos en diagonal y vemos... No, 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 no va suelto, no va suelto Mekonen. Sí, vamos, vemos que tiene algún problemilla, vamos a ver si puede aguantar. Las chicas ya vemos que se ha estirado el grupo, quedan dos atletas, que son Ellen Bekele y Melesek, si no me equivoco, sí, efectivamente. Exacto. Entran en diagonal en este momento a acercarse al kilómetro 30. Cuando lamentablemente hemos visto que Jaume Leiva se ha quedado sin opciones ya de conseguir la mínima, pasaba por el kilómetro 25 en 1'19'17. Malas noticias. A ver si hay otra oportunidad complicada, Gerardo. Sí, bueno, parece ser que ha tenido algún problema de estómago que le ha afectado, como le afectó hace tres años y, bueno, pues se ha complicado. Mekonen que se queda, Gerardo. Sí, 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 vemos que... Eso ya es peligroso, mucha distancia. Sí, tiene un problema del bíceps femoral al final y, bueno, ha acabado retirándose, cojeando y retirándose. Vemos aquí ya que está, bueno, se le ve claramente que no puede seguir el ritmo. Esos números que veíamos son los del dorsal de los atletas de élite. Cada uno de ellos tiene su preparado específico en cada avituallamiento y para que no haya confusiones ese número indica qué debe coger cada uno de ellos. Y las chicas lanzadas a batir el récord de Valerie Ayabey. En la Zurich Marató Barcelona hay una actividad que empieza su trabajo cuando la mayoría de las restantes ya lo acaban. Son los fisioterapeutas y podólogos que reciben a los corredores junto a la línea de llegada y que les ayudan a iniciar la recuperación tras el enorme esfuerzo que supone completar un maratón. Cerca de 5.000 corredores son atendidos cada año por un equipo formado por 260 fisioterapeutas y una veintena de podólogos. Todos ellos profesionales en ejercicio o bien universitarios de último curso. Por sus manos pasan miles de corredores diferentes, pero con diagnósticos muy similares. Sobre todo son sobrecargas musculares, los músculos están muy agarrotados y hay que soltarlos. Lesiones especiales nos encontramos con roturas fibrilares de los músculos, algunas, muchas rampas por falta de hidratación o sobreesfuerzo. Pero bueno, básicamente nuestro trabajo es descargar al deportista tanto los músculos como las articulaciones. Cada fisioterapeuta emplea unos 10 minutos por corredor y sigue siempre una pauta de trabajo previamente establecida. El tratamiento que recibe el corredor cuando acaba la maratón empieza por un masaje relajante de las extremidades inferiores, que es la parte que se carga más normalmente en este tipo de competición, y luego realizamos unos estiramientos de los isquiotibiales y de los cuádriceps. Los isquiotibiales se estiran en dos posiciones para incidir en distintas partes del músculo. Además, adaptamos el tratamiento al corredor en función de si, por ejemplo, ha sufrido alguna lesión. El mayor nivel de preparación y la creciente cultura del corredor han reducido mucho las incidencias más severas, tanto en el aspecto muscular como en el podológico. En principio, hoy en día, la gente está preparada y tanto el calzado como los calcetines son muy técnicos y están diseñados para ello. Pero a veces las condiciones de climatología o el cambio de gesto a la hora de correr provoca que haya esta fricción que provocan estas alteraciones. Ya sea con ayuda de la fisioterapia o sin ella, todos los maratonianos deberán dejar pasar ahora algunos días sin calzarse las zapatillas. La carrera que se ha endurecido. Estamos en el último tercio y evidentemente ya con las liebres únicamente en carrera. El planteamiento, la táctica de carrera, Gerardo, ha cambiado. Ha explotado, literalmente. Todas las liebres se han visto bien y han seguido. Y ojo que hay una que ataca un poquito, que se escapa en solitario. Sí. John H. Sum. John H. Sum, sí, efectivamente. Que ha cogido unos metros con Jacob Kirui. Sí. Entonces vamos a ir las chicas que siguen juntitas. Bekele, de ilustre apellido Atlético, por cierto, y Melesek. Las chicas que pasaban por el kilómetro 30, 1'42", 35, siguen rondando ese medio minuto por debajo del tiempo de Ayabé. Cuidado porque vemos que la que tiene problemas ahora es Melesek. Pues sí, ahora la verdad es que empieza, es cuando empieza el maratón, ¿no? Ahí vemos ya que se ha descolgado un poquito. Ahí ya hay hueco. Sí, sí. Othmane Betay me la está ayudando. Y bueno, vamos a ver si tiene un poco de inspiración y puede unirse a Bekele, ¿no? Pues ya sea por tirón de esta mujer, de Helen Bekele, o porque las fuerzas de Melesek no responden. Ahí está esa distancia, ese hueco, que va a colocar a la etíope. De hecho, ambas son etíopes. Pues a Bekele, en este caso, como principal favorita a la victoria. Estamos ahora subiendo desde el mar por una calle que nos lleva a la Midja Marató, a la Midja Marató de Barcelona. Otra grandísima cita en la ciudad condal en el atletismo. Y ahí está la gran sorpresa de la jornada. Estamos ante un debutante en maratón, Jonah Chesum, el keniano liebre, que tenía que llevar a los favoritos hasta el kilómetro 32 y que ahora mismo está pensando que puede ganar la Zuni Marató Barcelona. Sí, tiene toda la pinta. La verdad es que Chesum fue un atleta paralímpico en los Juegos de Londres. Tuve un accidente desde pequeño, un accidente muy grave de fuego en su casa. Y bueno, se ha recuperado. Y ahora mismo es una atleta excelente. Es una atleta de 1'02 en medio maratón. Y tiene toda la pinta de que va a ganar. Ahí vemos esa malformación en su mano derecha. Paso por la Catedral de Barcelona. Hemos visto 35 de las chicas absolutamente demoledor. 1'59'48". Siguen en tiempo de récord ahora por 16 segundos con respecto a la referencia de 2016. de Valary Ayavey. La verdad es que se la ve muy bien a Bekele. Muy suelta, muy fácil. Marcel está haciendo un trabajo excelente. Y sí, sí, ahí le vemos muy confiado. Y ella va muy bien ahí. Vamos, no creo que tenga ningún problema para batir el récord. No solo, atención, el récord de Barcelona, sino su mejor marca personal. Recordemos que Helen Bekele viene con un 2'29'21 que va literalmente a hacer añicos hoy en Barcelona. Sí, esta la vemos ahí entrando en la zona de la Catedral, la Puerta del Ángel, y va muy bien, muy suelta, muy confiada. Pero atención porque ya está este hombre encarando la avenida del Paralelo. Ha pasado el kilómetro 40. La gran sorpresa, Jonah Chesum. El kilómetro 40 lo ha pasado en 2'0'1'32'9. Récord masculino, pero va a ganar una de las liebres. Va a ganar la carrera. Ahí está la entrada de Jonah Chesum. Día inolvidable para este atleta paralímpico que gana la edición 2017 de la Zurich Maratón Barcelona en su primera participación en un maratón. Algo increíble. No sé si se ha dado muchas veces, Gerardo. Pues sí, la verdad es que que gane una liebre pues se ha dado varias veces. Pero un debutante. Pero que sea debutante y encima que otra liebre sea el segundo, la verdad es que creo que es inédito. Habría que consultarlo y chequearlo, pero desde luego es una hazaña increíble. Y la gloria en el año en el que las chicas han sido más que nunca, ni más ni menos que un 20% para esta mujer, para Helen Bekele, que inscribe su nombre en el palmarés del Azul y Maratón Barcelona. Bate marca personal. Llegaba con 2'29'21 y va a ganar ni más ni menos que con 2'25'04 por más de cuatro minutos. ¡Pata pam! Eso es, destrozaron un récord personal. Sensacional la carrera de Helen Bekele en el podio. Ahí está, acompañada por Segay Emelesec y por Averash Roby. Y comentando evidentemente pues su felicidad, su alegría por conseguir la victoria en una carrera en la que se ha encontrado en todo momento muy, muy, muy a gusto. Y ahí está el ganador, Jonah Chesum, 2'08'57. Es la novena mejor marca mundial del año en Maratón hasta el momento. Estamos en el mes de marzo, evidentemente, pero el dato es ese. Y ahí está el ganador, Jonah Chesum, comentando que evidentemente está muy feliz por la victoria en su primer Maratón. Una victoria que el propio atleta dice textualmente que ha sido por la voluntad de Dios. Ha sido un gran evento porque hemos conseguido que todo el fin de semana en Barcelona sea la gran fiesta del running. Por segundo año hemos pasado los 20.000 corredores y estamos muy satisfechos. La verdad que estamos viviendo una auténtica fiesta en la ciudad adornada por todos los vecinos que se han querido sumar a esta fiesta. Una gran fiesta que además, aunque no lo buscamos porque lo que queremos es tener la mejor Maratón popular, pero oye, si bien un récord como nos ha venido es la guinda del pastel a lo que tiene que ser un día inolvidable para todos. Un día que se cierra, Gerardo, con récord femenino, nuevo récord de Barcelona en chicas. Pues sí, llevamos dos años seguidos de récord femenino y que siga. Y tiembla el récord masculino, quizá caerá en 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!